Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca pero él estaba dormido Los discípulos lo despertaron diciéndole Señor, sálvanos que perecemos Él les respondió ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó Dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma Y aquellos hombres maravillados decían ¿Quién es éste? A quien hasta los vientos y el mar obedecen Palabra del Señor ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Mateo de este martes 28 de junio Asistimos hoy a un gran milagro Jesús calma la tempestad en medio del lago En Genezaret efectivamente mientras Jesús navega con sus discípulos se genera una gran tempestad Los apóstoles se aterrorizan porque aunque son hombres de pesca y de mar están acostumbrados al peligro esta tempestad es extraordinaria poco común por eso dice el Evangelio los apóstoles se aterrorizan despiertan a Jesús que dormía junto a ellos con gritos de miedo Señor sálvanos que perecemos Jesús despierta tranquilamente calma la tempestad dando una orden a los vientos y al mar y el viento y el mar se calman reprocha sin embargo a los discípulos ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Es que los discípulos han manifestado su confianza en Jesús pudiéramos una fe en Jesús saben que los puede salvar pero también piensan que mientras duerme no puede hacer nada por ellos ellos pretenden que así dormido está como ausente y no les puede ayudar tienen miedo tienen miedo de morir la intervención de Jesús ocurre en el momento oportuno y con una autoridad que se impone sobre los elementos de la naturaleza como son el viento y el mar porque Dios siempre interviene en el momento oportuno no cuando ellos lo quieran y esto vale mucho para nosotros los actuales discípulos de Jesús que tenemos una fe pero casi siempre condicionada a que Dios haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros pedimos en el momento en que lo pedimos y en la forma en que lo pedimos en cambio la fe verdadera en la que los discípulos tienen que crecer y hoy nosotros también debemos tenerlo muy claro es que Dios lo ve todo Dios lo sabe todo Dios interviene siempre en el momento oportuno y nos da lo que verdaderamente necesitamos en el momento en que lo necesitamos y como lo necesitamos Dios no se puede equivocar el cristiano debe tener clara esta confianza en Dios necesitamos confiar plenamente sabiendo que Dios no se equivoca aunque en los momentos difíciles a veces no lo comprendamos tenemos que ser hombres de gran fe de una gran confianza en que la voluntad de Dios está siempre procurando con su divina providencia el bien de todos nosotros nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en evangelio y vida flor y canto santa maría reina de la paz